Hola chicos y chicas, soy Roby y aquí estudio nuevo con todos vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Yo hoy os traigo un nuevo truco un poquito diferente a los que vengo trayendo últimamente Tengo que decir que hace unos minutillos estaba en una partida Uy, Gacela Thompson que besito nos está lanzando que es el que me ha enseñado el truco Deja de hacer eso que me hace mucha gracia Esto, bueno, lo que tenía que decir, he estado en una partida con varios suscriptores y tal Pero no he conseguido grabar el truco porque la gente me estaba venga a matar Entonces, pues chicos, me tengo que marchar, he invitado a otro que no me estaba matando Y estaba tranquilamente aquí disfrutando del truco Entonces chicos, os voy a enseñar una zona del mapa que ahora mismo os voy a enseñar con el mapa en grande En el que podréis matar a todo el mundo en una sesión pública, una sesión por invitación o la que queráis En este caso es invitación porque ya he dicho que me estaban ahí matando a todo el mundo Así que he decidido irme a una sesión por invitación, pero puede ser cualquiera, ¿vale? Y tampoco os podrá matar la policía, ni los helicópteros, ni nada de nada, ¿vale? Entonces vamos a ver, vamos a mostrar en el mapa dónde estamos Estamos aquí en esta parte de la ciudad, en la parte superior de la ciudad Y hay una peluquería aquí, os puede servir como referencia Una barbería, ¿vale? Hay que ser aquí exquisitos, es una barbería, no una peluquería Entonces hay que meterse en lo que es este callejón de aquí detrás, ¿de acuerdo? Voy a volver a alejarlo para que lo podáis ver Y si no, pues pausáis el vídeo y no hay ningún problema, no tiene pérdida Una vez estamos aquí en la parte de atrás, vemos aquí que hay una persiana, ¿vale? Y nos vamos a poner en la esquina de la izquierda, ¿de acuerdo? Y vamos a saltar un par de veces, la primera de ellas saltamos aquí Y sin movernas, sin, uy, sin movernas, no, sin movernos Nos vamos a volver a saltar, ¿de acuerdo? Vamos a ir como una especie de segundo piso Y ya estamos en esta zona en la que nadie nos podrá ver Nadie nos podrá dispararnos, nos podrá matar Y podremos matar nosotros a través de las paredes Nos hemos puesto aquí con, con, destro aquí con Redman 7333, ¿vale? Aquí como voluntarios Y nos vamos a empezar aquí a matarle Vamos a ver, aquí tenemos la cabecita El bomba directamente ha caído Y él lo único que va a ver es que salen tiros como de la, eh, como de la pared ¿De acuerdo? Y podemos aquí llamar la atención de la policía O llamar la atención, eh, voy a romper, ay, la que acabo de hacer Voy a romper mi propio coche con una granada No, no puede ser Bueno, así llamamos la atención de la policía He destrozado mi miércoles personal, madre mía Y como digo, podemos matar aquí a todo el mundo A ver si, ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? A ver si viene la policía Voy a ver si viene la policía para que podáis aquí matar a los que es la policía Vamos a matar aquí al suscriptor, lo siento, no siento mi intención matar a suscriptores De verdad, sois buena gente, de verdad, que lo siento A ver, vamos a matar aquí a destrozado que sé que es mala gente Me voy a intentar, me voy a intentar aquí disparar Y como veis, chicos, no me puede dar porque sus balas quedan, eh, pegadas en lo que es la pared, ¿vale? No puede matarme, no puede disparar Por mucho que intente disparar a la zona en la que estoy Porque él sí sabe dónde estoy porque es el que me enseña el truco, ¿vale? Tenéis el canal en la descripción Eh, mira, me lanzas a C4 Ya me estaba asustando con los C4, os digo, a ver, verás como el C4 sí que me mata Entonces yo puedo matarle, puedo hacer lo que quiera con él Y él no me va a hacer absolutamente nada Y la policía, como lo estáis viendo, empieza a llegar ya por aquí Por la zona, a ver si consigo matar Mira, aquí viene la poli, aquí viene la poli, vamos a hacerle una ganadita a la poli A ver si puedo Vamos a ver si puedo matar a la poli, vamos a ver dónde está la poli ¿Dónde está la poli? ¿Dónde está la poli? Aquí, 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 aquí detrás Vamos a matar aquí a la poli, bien, bien, bien Chicos, no me hace nada la poli Ahí estamos, ya tengo tres estrellitas La poli me mira, pero no me puede hacer absolutamente nada Los puedo matar ahí tranquilamente A ver si ahora no me deja, sí, yo creo que sí Es porque está aquí en la zona muy cerca ¡Ey! ¡Mierda! ¡Me voy a matar yo solo! ¡Ah! ¡Me he matado yo solo con una granada! Pues nada, chicos, ese es el truco Esa es la zona en la que podéis matar a todo el mundo No os troleís a vosotros mismos como me acabo de pasar a mí Que me he matado con una granada mía Espero que os dejéis un montonazo de likes Ya sabéis, podéis pasar por el canal de Destro que lo tenéis en la descripción Que es el que me enseña el truco Dejad muchos likes, muchos comentarios Y si sois nuevos chicos, suscribiros para no perderos ningún vídeo más Nos vemos en los siguientes vídeos ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!